Hola y bienvenidos a todos los auditores de El Debate, que usted tiene la última palabra, que nos escuchan por www.programaeldebate.cl y también me complace saludar a todos quienes nos escuchan en forma extraordinaria por Radio Horizonte, quien nos permite llegar a todos ustedes sintonizando 103.3 FM y su señal online www.horizonte.cl. Soy Roberto del Campo Valdez y hoy me complace presentar a quien parece poseer la fórmula del éxito. Con 16 libros editados, sus obras han sido traducidas a más de 35 idiomas, adaptadas al cine y galardonadas con diferentes premios internacionales. En marzo recién pasado obtuvo el cuarto premio Planeta, Casa de América, junto a nosotros, Antonio Escármeta. Antonio, me complace enormemente darte la bienvenida a esta edición y por supuesto, felicitarlo por este nuevo reconocimiento en su carrera. Y también felicitarlo a usted por este programa El Debate, que ya tiene una larga trayectoria y que también ha sido premiado. Por esa razón estamos junto a todos nuestros auditores de Radio Horizonte, quien nos permite llegar en forma extraordinaria en esta edición. Quiero partir esta conversación haciendo un poco de memoria. Recuerdo que en 2003 recibiste el premio Planeta por la obra El Baile de la Victoria y en esa oportunidad toda la prensa y el mundo cultural de España daban por hecho que ganarías y ganaste. Este año el premio se entregaba en Chile, se fallaba acá en Chile. Sin embargo, nadie parecía creer que ganarías y nuevamente ganaste. ¿Cómo debiéramos entender esa situación? ¿Cuál es la dinámica de este concurso? Este es un concurso que participan cientos de escritores y un jurado determina quiénes son los finalistas. En el caso del premio Planeta Casa de América de 2011, este premio debió haberse fallado el 2010, en marzo del 2010, y se suspendió por motivo del terrible terremoto que hubo en Chile y se abrió un año más porque decidieron mantener a Chile como el lugar donde se designaría al ganador. Ya había una primera lista de finalistas, por lo tanto, antes de marzo del 2010, antes del terremoto, el jurado ya había seleccionado 10 finalistas, entre los cuales yo estaba con pseudónimo. Cuando se suspende la entrega del premio y la definición de ganador, Casa de América y Planeta abren el concurso para que pueda participar más gente. Sumaron 5 más, entonces los finalistas eran 15. Y entre esos 15, el jurado internacional, que se reunió en Chile, determinó que la novela ganadora era la mía, que se llama Los días del arco iris, que ya estaba preseleccionada como finalista hacía más de un año. Antonio, obtuviste este premio justamente gracias a tu obra Los días del arco iris. ¿Qué podemos esperar de esta novela? ¿Y cuándo la lanzarás oficialmente? Da la impresión de que la novela va a salir en el mes de mayo. El lanzamiento va a ser prácticamente simultáneo en 12 países. Y la novela tiene mucho que ver con un tiempo muy conflictivo y al mismo tiempo muy especial en la historia de Chile. La acción transcurre en torno al año 88, que fue el momento en que hubo... El año del plebiscito. Claro, que hubo el plebiscito. Y allí con mucha inteligencia, con gran propiedad, el pueblo que se oponía a la dictadura de Pinochet, que mantuvo siempre a lo largo de tantos años de dictadura un no a estas libertades reprimidas por el dictador, se organizó de una manera muy eficaz, donde fuerzas muy distintas, que iban desde delicistas democráticos, pasando por demócratas cristianas, por socialdemócratas, socialistas, se organizaron a pesar de sus diferencias para unirse y votar no contra el dictador. Y esto resultó con una gota de agua que rebalsó el vaso de lo que deseaba el pueblo chileno, que fue la campaña publicitaria que se hizo en televisión. Con ese famoso eslogan del arco iris. Exactamente. Este grupo de fuerzas tan distintas encontraron un logo muy atinado, que es el arco iris. Porque el arco iris es una sola cosa, pero contiene un abanico de colores. Esa variedad que enfrentaba al dictador significó que la gente abordara la posibilidad de derrotarlo en el plebiscito con alegría, con humor, con creatividad. Y sobre todo con democracia. El triunfo de la opción no en el plebiscito abrió el camino a la democracia de la cual disfrutamos hoy en Chile. De manera que es una novela que, a pesar de tener momentos muy duros, es una novela atravesada por una línea de humor, de optimismo, porque se siente el aire libertario y la imaginación de la gente. Eso está muy presente en la novela. ¿Y cuándo se te ocurre escribir acerca de esta temática? Toda mi obra está muy vinculada a la historia del pueblo chileno, a sus distintas glorias y vicisitudes. Ha habido novelas en que los tonos han sido más amargos. Ha habido novelas y cuentos que transcurrieron en el tiempo en que la represión era más aguda, pero también he seguido narrando o inspirándome en acontecimientos en que el pueblo ha tenido momentos felices. Y el triunfo de la opción no es un momento muy feliz que une a los chilenos, porque finalmente cualquiera que haya sido la opción, hasta los que hayan votado sí, agradecen en un momento que finalmente hay una democracia, y una democracia que le ha dado crecimiento, estabilidad, paz a Chile. Ha sido, digamos, algo tan notable que incluso ahora una fuerza de centro derecha, que no estaba activa en la opción no cuando fue plebiscito, disfruta del éxito de la democracia y pudo libremente, democráticamente vencer al candidato de la concertación democrática que ha arruinado durante tantos años en el país. Incluso tengo entendido que el mismo presidente Piñera, que es un hombre que viene del campo empresarial, él se definió por la opción no en el plebiscito. Él siempre ha declarado que él votó por la opción no. Tus lectores y los lectores que están comenzando a interiorizarse en tu obra, ¿cómo crees tú que van a recepcionar esta obra? Mi esperanza es que lo hagan... Exacto, tu esperanza es que les guste. Mi esperanza es que les guste, que se animen, que se entretengan, que se emocionen. Hay momentos muy fuertemente emocionantes. Porque han pasado más de 20 años de estos acontecimientos. No, no han pasado 20 años más de estos acontecimientos. Eso es medir la historia con la vara del calendario. No, las cosas, grandes acontecimientos históricos no pasan. No pasa la rebelión de los esclavos dirigida por Espartaco. No pasa la revolución francesa. No pasa tampoco el apocalipsis. Te quería plantear que los hechos históricos que tú relatas en esta obra fueron percibidos por gente de mi generación, por ejemplo. Sí, pero lo que te quiero discutir es lo siguiente. Es decir, porque hay una tendencia de decir, no, dejemos de lado, no hablemos más de estas cosas, de cosas que ya pasaron. No, estas cosas ya no pasaron. Las cosas que le permiten a uno disfrutar de los bienes que tiene. Y estos bienes son la libertad y la democracia. Son totalmente actuales. Una y otra vez se van a seguir haciendo películas y escribiendo novelas sobre la Segunda Guerra Mundial sobre el nazismo, sobre la terrible tragedia del pueblo judío y esas persecuciones. Una y otra vez van a haber novelas, como sucede en Estados Unidos, acerca de la huella que ha dejado la guerra a Vietnam en el pueblo norteamericano. Hasta hoy, digamos, es una cosa que conmueve. Entonces, no, la literatura no es una cosa de moda. Puede ser muy actuar el lenguaje, la manera en que se enfrenta, la perspectiva que da la historia. O sea, ¿el escritor es capaz de contextualizar esos acontecimientos en la contingencia sin necesidad de caer muchas veces en jugar la carta de la nostalgia? No, absolutamente. La carta de la nostalgia puede ser un asunto completamente privado. Es decir, uno puede recordar las calcetas que tejía para el primer hijo con la mujer, pero es decir, aquí estamos hablando... O donde estábamos cuando pasaron estos acontecimientos. Cuando estamos hablando de literatura, de una literatura que trasciende los episodios domésticos, como es el caso de esta gloriosa confrontación pacífica de un pueblo que desplaza a un dictador y se da a sí mismo la libertad, estamos hablando de una épica notable. Una épica notable porque es una épica pacífica, ordenada, llena de alegría, llena de humor, llena de ternura. Entonces, ¿qué es lo notable? Porque yo creo que esta obra va a interesar al público nacional y al internacional. Porque en la campaña del no al dictador se unen dos elementos fuertísimos. La gente con la conducción de sus políticos democráticos y los artistas que diseñan una campaña en conjunción con el pueblo exitosa. Entonces, ¿cuál es el gran tema de esta novela? En todas partes del mundo mucha gente es escéptica y descree de la posibilidad que tiene la fantasía, la imaginación, para crear algo que produzca un movimiento social que traiga beneficios para la sociedad. Por ejemplo, la libertad. Y en Chile eso sucedió. La alianza entre artistas y la gente fue decisiva en el momento de que se necesitaba la gota de agua para rebalsar el vaso en favor de la libertad. Escuchándote ya me dieron ganas de leerla, así que supongo que la tendremos prontamente y esperamos que la puedas venir a presentar acá al programa en esa... Me lo haría encantado. Bueno, Los Días del Arcoiris, que así se llama la obra, saldrá en mayo. Y en tanto, mi último libro publicado no hace mucho, es Un Padre de Película, que publicó Planeta y ese sí está en las librerías. Quiero que hagamos una pausa en esta interesante conversación y para esto quiero invitarte a ti y a quienes nos están escuchando a disfrutar un poco de música. Los dejo con el bolero ¿Cómo fue? en la voz de José Feliciano. No sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, no sé explicarme qué pasó. Pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser, tu risa como un manantial llenó mi vida de inquietud. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz. Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar, tu llegada y de nada más no sé. No sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Fue una luz. Fue una luz que iluminó. Fue una luz. 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 favorito yo lo tengo grabado en muchas versiones prácticamente más de creo que lo tengo en 32 versiones pero esta versión la había escuchado esta sí la había escuchado ya por supuesto que la primera vez que la oí la oí cantada por lucho gatica como fue no sé decirte cómo fue pero de ti me enamoré fue una ilusión fue una luz que iluminó por qué te gusta tanto este boleto tiene una composición un fraseo muy hermoso una letra muy sencilla expresa un el golpe del amor iluminante el encandilamiento que produce una pasión y con una con una melodía de una gran ternura volviendo a lo que esto que hacer literario mencioné en en la presentación que tus obras han sido traducidas a varios idiomas adaptadas al cine galardonadas hasta decir basta y por supuesto preferidas por millones de lectores en el mundo entero cómo has hecho para para conectarte tanto con el mundo intelectual como con el lector de a pie cuál cuál crees que ha sido la fórmula del éxito no no hay ninguna fórmula de éxito he publicado mucho he tenido una vida bastante azarosa he estado atento a los dolores que he tenido yo y los que ha tenido la gente a la cual quiero he estado viajando por el mundo pasa una larga etapa de exilio volví a chile y me integré en la sociedad haciendo un programa de televisión que era el show de los libros tratando de hacer un aporte para que la pantalla se abriera a la literatura y a otro tipo de imaginación matizando una programación muy homogénea que había por lo tanto todo eso no es no es fórmula es una vocación seguida consecuentemente una observación de la vida un padecer conjuntamente con la gente más vulnerable que se ha visto afectada por grandes tragedias históricas la literatura está hecha de vida no es una fórmula técnica es decir si tú haces algo que tiene vida espontaneidad sensibilidad ya con eso te comunicas con lectores de distintas partes del mundo porque justamente traducir tus obras a otros idiomas significa llegar a lectores de otros países con realidades y culturas muy distintas cómo haces que la esencia de lo que escribes no se pierda y principalmente el mensaje se entienda es que no es que no me lo planteo ni me preocupo a mí lo que me preocupa es verdaderamente a mí lo que me preocupa es que mis personajes experimenten situaciones intensas de que sean verdaderos de que sean espontáneos de que creen entre ellos relaciones de amor de que sean de amistad o de conflicto que interesen al lector y que el lector lo siga con afecto con con interés a mí no me preocupa lo que va a decir un lector de finlandia o un lector japonés o un lector de argentino es decir no estoy pensando en eso yo estoy pensando nada más que en el libro que estoy escribiendo y en mi relación con mis personajes nada vamos a hacer una nueva pausa en nuestra conversación esta vez vamos a escuchar al gran músico brasileño toquiño y su tema acuarela de dirección suben 100 y en mi relación con acuarela un sol amarelo y con cinco o seis retas es fácil hacer un castrero e con cinco o seis retas es fácil hacer un castrero con un lápis en torno de manos y me dou una luva Y si hace chover con dos riscos, tengo un guarda-chuva Si un pinguillo de tinta cae en un pedacito azul de papel En un instante imagina una linda gaivota volar en el cielo Va volando, contornando la inmensa curva Norte e Sul, voy con ella, viajando Havaí, Pequim, Estambul Pinto un barco a vela, branco navegando É tanto cielo y mar, num beijo azul Entre las nuvenes, vem surgiendo un lindo avión Rosa y grena, todo en volta, coloriendo con sus luces A piscar, basta imaginar E ele está partindo sereno E se a gente quiser Ele vai pousar Numa folha qualquer Eu desenho um navio de partida Com alguns bons amigos Bebendo de bem com a vida De una América a otra Yo consigo pasar en un segundo Gira um simples compasso E num circulo eu faço o mundo Um menino caminha E caminhando chega no muro E ali logo em frente A espera pela gente O futuro está O futuro é uma astronave E tentamos pilotar Não tem tempo Não tem tempo Nem piedade Nem tem hora de chegar Sem pedir licença Muda a nossa vida E depois com vida E depois com vida Mirou chorar Nessa estrada Nessa estrada Nessa estrada Não nos cabe Conhecer ou ver O que virá O fim dela Ninguém sabe Bem ao certo Onde vai dar Vamos todos numa linda passarela De uma aquarela Que um dia enfim Descolourirá Numa folha qualquer Eu desenho um sol amarelo Que descolorirá E com cinco ou seis retas É fácil fazer um castelo Que descolorirá Gira um simples compasso Num circulo eu faço o mundo Que descolorirá Que descolorirá Estamos de vuelta junto a Antonio Escármeta y nuevamente te veo muy contento disfrutando de la música que hemos puesto hoy en el programa ¿Te gusta este tema? Ah sí, bueno, es el tema más célebre de Truquillo es casi su himno nacional Y que también tiene muchas versiones yo lo he escuchado en varias versiones a mí me gusta más en español pero sé que es un tema que tiene muchas versiones Exactamente, bueno, Truquillo es un compositor maravilloso y un gran guitarrista es un instrumentista Pero te voy a preguntar algo Antonio que quiero saber si es verdad o es un mito urbano ¿Es cierto que en tu casa tienes una guitarra obsequiada por el mismísimo Truquillo y que no le has mostrado a nadie? ¿Es verdad eso o no? Sí, bueno, sí me lo regaló me regaló su guitarra Truquillo dijo que era la guitarra con la cual había compuesto acuarela No, es que una vez escribí un artículo que se llama la guitarra de Truquillo Entonces digo ya, esta guitarra la voy a dejar guardadita hasta que haya algún buen músico que la pueda tocar eso es lo que dije no se le iba a mostrar a nadie entonces deseo ojalá que en algún momento llegara a visitar por ejemplo en mi casa Eric Clapton A él sí le prestarían la guitarra Sí, señor Antonio ya estamos llegando al final de esta edición especial del debate quiero preguntarte algo en extremo personal hace muy poco cumpliste 70 años y lo celebraste con escándalo en una celebración muy bonita en el teatro en el Café de las Artes y rodeado de muchísima gente ¿Qué ha significado para ti llegar a esta edad? Siempre pensé que iba a ser un adolescente pop toda mi vida que iba a tener siempre una energía juvenil cosa que mantengo en mi alma en mi mente y de pronto veo que que he cumplido una suma considerable de años y no no combino bien las dos cosas es decir no mi relación con la edad que tengo no es armónica Y desde el punto de vista literario Antonio desde tu primera obra El Entusiasmo hasta tu última obra ¿Sientes que ha habido una evolución? ¿Sientes que los años te han dado material? ¿Te han dado ideas? ¿O te han dado la madurez para escribir sobre ciertas cosas? El desarrollo el tránsito de mi literatura ha sido muy biológico cuando escribía los cuentos del Entusiasmo o desnudo en el tejado mis personajes eran reclutados básicamente dentro de los jóvenes de la clase media en la medida que fui creciendo con mi edad y con mis viajes en mi literatura comenzó a entrar el hombre adulto y la sociedad adulta ya no tocaba nada más que las notas blancas del piano sino que también tocaba las otras teclas es decir ya tenía los sonidos plenos y los y los bemoles digamos el mundo se hizo se me hizo más complejo Antonio y en este preciso instante ¿sobre qué te gustaría escribir? Estoy hace mucho tiempo metido en una en una novela que tiene otra dimensión otro carácter y que año a año la ha ido remodelando cambiando buscando su forma y es una novela que tiene que ver con con Nueva York que es una novela que está ubicada en un tiempo en que lo latino todavía era marginal en en Estados Unidos ahora lo latino es una corriente que entró completamente entró el lenguaje entró la música entró la pintura entró el cine es decir Estados Unidos recibió una ráfaga fresca desde el mundo desde el mundo latinoamericano te doy te doy gracias Antonio por estar conmigo y con todos quienes nos escuchan muchas gracias Antonio Scármeta y muy buena suerte en todo lo que realices y un saludo muy cordial a tus auditores y que siga el éxito de tu programa muchas gracias despedimos así otra edición de nuestro programa no sin antes agradecer a Radio Horizonte y a Podcaster por la oportunidad de llegar a todos y cada uno de ustedes escríbanos a contacto arroba programa programadeldebate.cl comente nuestros programas en Facebook y en Podcaster y sítenos en www.programadeldebate.cl los espero en nuestra próxima edición temas personajes historias realidades el debate usted tiene la última palabra la próxima edición Gracias por ver el video.